Vamos a hacer una entradita para probar nuevamente el pejerrey A ver si hoy ya está mal Primer peje, mientras acomodaba las cosas no estaba ni mirándolo Y de pronto miro las huellas desordenadas, haciéndolas desde que yo dije Bueno, arrancamos bien, recién recién tiro, a dos metros el calla Bueno, arrancamos con los patí de vuelta, un peje y un patí Un patí No, no cierre la boca Como tenemos un viento de costa, lo que está pasando es que al alejarnos de la costa El viento nos está haciendo carentear, nos está derivando Y al alejarnos de la costa estamos perdiendo la protección de los árboles y todo Entonces cada vez las condiciones se van a poner más ásperas Ya hay corderitos, olas, se pone rizado cada tanto Hay que tener en cuenta cuánto uno se separa de la costa para saber si después puede volver En este momento, justo en este momento estamos derivando a un kilómetro y medio por hora O sea que en una hora nos alejaríamos un kilómetro y medio Eso es lo que hay que tener en cuenta, en tiempo o distancia para poder darse una idea Una flechita de plata Mirá, mirá Del labio Mirá que clavadita, eh Mirá Bueno, se está moviendo el río Ahí está Hermoso, che Esos dos que sacaron son de él Terrible pelea No, no se me tiró Siempre dijeron que sacaron uno cada uno El pico es un pico es de uno Ahora se me tiró No, 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 no No, no, no Mirá Hermoso Un pique precioso Uf Uf Vení acá. ¡Sí! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡De la pera! Ya que era grande. ¡Mirá! 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 ¡Moncholo! Increíble como estaban saltando una lisa ya en el fondo Hizo tres saltos perfectos, increíble Hay una actividad en el río impresionante De a poco va mejorando la temporada y poniéndose firme el pique Hoy tuvimos un día increíble Las condiciones arrancaron un poco ásperas Como decía el Wing Guru Y luego fueron mejorando pasado el mediodía Pero también el mediodía marcó el fin del pique Veníamos pescando en creciente Comenzó la bajante y se hizo la una al mediodía Y se cortó Espero que les haya gustado el video Si les gustó denle like Compártanlo en sus redes sociales Y si no están suscriptos al canal Pueden hacerlo aquí debajo con el botón de suscribir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!